La comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa se declaró dispuesta a llegar hasta Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación de ser necesario, para exigir respeto a la autonomía universitaria y la seguridad para los universitarios y sociedad sinaloense. Esto ante el violento acontecimiento que sufrió el director general de Comunicación Social, Ingeniero Arnoldo Valleleiva, en las instalaciones del Campus Buena. Juan Carlos Ayala y Marta Patricia Castro destacaron que lo sucedido el pasado viernes son hechos reprobables, los cuales ponen en juicio la seguridad de la comunidad universitaria dentro de espacios educativos. No es posible que en el campus universitario estén pasando ese tipo de cosas. Esto habla de una descomposición social que estamos ya viviendo. Las autoridades tienen que velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Se deben de agotar todas las líneas de investigación posibles y que no pare nada más en una declaración de que son problemas internos. Estamos trabajando para generar nuevos profesionistas, particularmente del área de la comunicación. Nosotros formamos nuevos comunicadores, relacionistas públicos, periodistas, futuros jefes de prensa. Entonces es inadmisible que estén sucediendo estos hechos. De igual manera, Carlos Valdés enfatizó que la comunidad permanecerá unida, hoy más que nunca, ya es que lo que le pasó al ingeniero Arnoldo Valle, le puede suceder a cualquier otro universitario. Es muy importante tomar acciones en pro de que la sociedad también se entere de qué está pasando dentro de la universidad y cómo nosotros como universitarios también nos apoyamos. Salgamos a protestar contra este gobierno que ahora nos está en un proceso de represión muy grande que quiere rodearse a la universidad. Pues, la universidad que está trabajando, que no debe decir, que esté educando a los jóvenes, insisto, y que pues no debería permitir, nosotros como universitarios de la misma sociedad no deberíamos permitir esto. Ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde insiste la reconciliación entre el gobernador Rubén Rochemoy y la UAS, el doctor Wenceslao Plata Rocha, manifestó que tal y como lo ha dicho el doctor Robespierre Lizárraga, encargador del despacho de rectoría, la UAS siempre ha estado abierta al diálogo y reconciliación. Universidad Autónoma de Sinaloa